Música Estamos en el campamento San Luis, que es lo que llamamos nuestra nave insignia de los campamentos. Es el más grande y el mejor, lo llamamos de la industria semillera. Y en particular en Monsanto es la nave insignia, como decía, de otros 37 complejos habitacionales que tenemos distribuidos en todo el país, desde Salta a Necochea, desde San Luis a Entre Ríos. Y en este momento, dado el crecimiento, dado la recuperación del mercado de maíz y con un acompañamiento que estamos haciendo de inversiones generales en Monsanto, en la producción a campo y en producciones a planta, estamos en lo que llamamos la reinauguración, la modernización del campamento San Luis, que tiene casi 20 años de existencia, ha sido siempre el estándar para la industria semillera. A través de este campamento se han definido lo que son de la CNTA, la resolución 46, el estándar para los otros campamentos en la industria. Y en Monsanto creemos que era el momento de levantar la vara una vez más y de modernizarlo y traerle novedades y cosas interesantes para los casi 500 trabajadores que habitan este complejo todos los años por un periodo de 4 o 5 meses, dependiendo de la temporada. Lo que tiene este campamento y otros, como mencionaba, también distribuidos en todo el país, es la parte recreativa, es las 8 horas que tienen de descanso y de recreación, poder darle actividades deportivas, poder darles actividades educativas, talleres de mantenimiento del hogar, talleres de reparaciones eléctricas, talleres de nociones de computación, alfabetización en algunos casos, de manera tal que cuando vuelven a sus localidades, generalmente en Santiago del Estero, van con conocimiento adicional, con valor agregado, para mejorar su vida cotidiana. Como ustedes saben, Monsanto hace varios años que ya está en el municipio de Rojas, es la planta de producción de semilla de maíz más grande del mundo prácticamente. Es algo muy importante, sobre todo ahora con la reactivación, es una de las mayores empresas que tiene el municipio y efectivamente con el empuje que tiene el campo ahora se espera mucho más actividad y creo que un poco la inversión que han estado haciendo en todas estas infraestructuras lo demuestran. Se han empleado para esta campaña 100 mujeres que van a trabajar con el deschalado, porque son mujeres, son mucho más finas para ese trabajo. Así que es algo muy importante para el municipio. Sí, yo ahora me siento muy feliz, me siento con lo que la técnica les da una buena atención, lo que no era, yo pienso lo que era antes, lo que ahora cambió todo, cambió muy bien, porque estamos viviendo más adelante todavía, puede ser que adelante sea más mejor todavía, que sigamos, pues se va a seguir viviendo nomás. Y si sigue nomás yo voy a seguir yendo a la empresa y lo voy a seguir hasta que sea cumple mis años para jubilar, si Dios quiere. Y vos imaginate que yo lo dije de la melancolía porque yo trabajé acá, ahí está en la estancia de Güemes, hace muchísimos años y lo compró Monsanto con el tiempo. En el sentido que uno fue trabajador y ha ido a trabajar a campamento, lamentablemente durmiendo arriba de los fardos, no teníamos la comodidad que tienen ahora los trabajadores, por eso uno que lo ha vivido, lo siente y lo vive y está muy contento que el trabajador venga a trabajar de Santiago del Estero en este caso y que se sienta confortable como están trabajando y viviendo, porque te repito de nuevo, el trabajador que viene y se siente cómodo quiere volver a venir a trabajar de nuevo a esta empresa. Realmente para nosotros es un orgullo como Monsanto ver esta reinauguración del campamento San Luis. Hoy, durante esta campaña, estamos realmente aumentando de una manera muy importante, prácticamente un 60-80% la cantidad de trabajadores rurales que estamos empleando para producir semillas de maíz y no solamente aumentar la cantidad de empleos, pero si no al mismo tiempo darles esta calidad de alojamiento, es algo que realmente consideramos muy positivo y realmente nos llena de orgullo. En este campamento nosotros esperamos alojar unos 500 trabajadores, nosotros a nivel país, esta campaña vamos a emplear unos 3.500 trabajadores, en comparación al año pasado que estamos hablando de unos 2.500, o sea que es un aumento de aproximadamente un 40%. Creo que la agroindustria en la Argentina es 57% de los dólares de la exportación que recibe el país, es fundamental. 13% del PBI es agroindustria en la Argentina, es un sector clave. Nosotros lo que estamos viendo a futuro en el agro es que Argentina, con tecnología, con rotación de cultivos, con manejo, podía crecer de 110, 120 millones de toneladas a 180 en los próximos 10 años. Entonces, un sector como el agro, tan relevante y con ese potencial de crecimiento, es realmente una oportunidad para el país que no podemos dejar pasar. Y nosotros como compañía apostamos desde el primer semestre de este año en duplicar nuestra inversión en producción de semillas de maíz. Este año vamos a estar invirtiendo en producción de semillas de maíz aproximadamente unos 320 millones de dólares en el país. Y al mismo tiempo vamos a estar dando financiación a productores por otros 420 millones de dólares. La realidad de la apuesta que estamos haciendo como compañía es muy fuerte este año y consideramos que en los próximos años esto se puede llegar a potenciar.